Es de color rojo, tenemos a Haruman Es de color azul, tenemos a Shauran Shauran Que verga significa esta mierda Shauran Muy bien, tenemos el replay que lo manda Shauran Ah, que está, muy bien Está fácil el ladder, no, no está fácil Lo que pasa es que mandas un replay Donde te toca un puto noob de mierda Y si le ganaste, te voy, te voy Se me dejan estar andando puro puto replay Donde le ganan a un noob Wow, 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 wow A ver un momento, realmente Sí, creo que me perdió una buena paga Está pasando, nos perdimos de mucha acción Ok, el ser aquí ya sabe Oh, wow, ok Ok, nada mal Ok, eso, eso es bueno El clásico Haruman Bruce Nada mal Respetable, fuerza la cancelación Forza la cancelación Muy bien, muy bien Tenemos igual la expansión aquí abajo Pero, la reacción del ser va a ser muy importante Como Mendes, si se viene con todo el ser Hacer uno ni una base El post nos tiene que preparar Shauran, yo recuerdo haber visto un replay tuyo antes Haciendo puro puto Karen Rush Tú no has cambiado la estrategia Yo recuerdo que hiciste un Karen Rush también O te lo hicieron Te hicieron un Karen Rush a ti Y terminaste volviéndote Lo que odiabas Transformándote en lo que odiabas Güey, ya Oh Wow Ah, veo la robótica Baterías Oh, ya me acordé de ti Güey, no Tú eres bueno Tú eres como Master 1, Master 2 Güey, tú no eres un pendejo Güey, pensé que eres un Nude Este cabrón siempre se me olvida Oh, pero vean, vean un Raveler No señores, esto es de nivel Aquí si hay nivel Este no es un juego de ratas Este juego no es uno de ratas Tenemos unas ligas altas Pero es solamente una robótica Y vean eso Le hace falta un Raveler más Para que Ahí está Un Raveler más Para que sea suficiente De un solo chingadazo Se lo lleve Uff Ya se ve el primer Immortal Pero esto va a ser divertido Tiene muchísimo tiempo Que no veo este Rush Antes era el único que se veía De pronto Con placer Uff Señores Se lleva el cañón La batería Pero de rico Sexo Del Observer Este es raro Y eres con placer Muy grande Yo le No sé No me gusta El estilo del Raveler Creo que Podría ser diferente Más pequeño Y será mejor Creo que se podrá Me quitar mejor Menos puto ¿Ves? Esa mierda Está más grande Que una puta reina ¿Ves? Esa mierda Está asqueroso El puto Raveler Y ya Señores Por el momento Tenemos la expansión De Shaoran Oh El Star Wars Igual Está rarísimo Que solamente Fue una robótica Pero curiosamente No se ve Como que Shaoran Quiera No está invirtiendo Todo para cerrar La partida Aquí Está Pues solamente Conteniéndolo Solamente lo sigue Conteniendo Veamos la expansión Y el Stargame Me llama mucho La atención Porque esto Es una adaptación Bien distinta La mayoría La mayoría De protos O el rush Regular Es el que Pues intentaba Realmente romper Al ser Y matarlo Pero Shaoran Aquí no Solamente lo contiene Y con las pinches Voidrates Pues va a desaparecer Toda esta mierda Uff Cuidado Y mierda Ya con tres Inmortals Van cayendo Muy rápido Los Ravagers Y con el soporte De baterías Pues no puede No puede hacer Este No le puede hacer Snipe A los Inmortals Ya con la voz Va a pasar No mames Esto no está Nada Man Shaoran Uff Va a bajar Todas las reinas Es que si Para hacer esta mierda Es vida o muerte Tiene que bajar Absolutamente Todo Ya 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 Vámonos Seguro El vida o muerte Lo va a romper No lo va a romper De todo Lo que tuvo que sacar El ser Uff Vámonos Ese micro Ok Se está mojando Una unidad A la vez Una unidad A la vez Las baterías Se quedaron Sin energía Claramente Era casi Imposible De tener Esa mierda Pero Está Defendiendo Está tratando De eliminar La mayor Cantidad De unidades Posible Uff Cayó Inmortal Y ok Ya son Dos Voidres Tenemos en cuenta Que perdió Muchísimo Ejército Ahí Y la transición A Voidres Me parece Impecable Porque Pues si Ya Defendió Pero pues ahora No le sirven Esas unidades Para defender Contra las Voidres Y ahora Las Voidres Van a pasar A dar El golpe Acá Bueno aunque Tienen muchas Reinas De que puede Defender Puede defender Ahí están Si Y son muchísimas Reinas Para poder Hacer algo Contra las Voidres Ahora ¿Cuál va a ser La estrategia Para Contrarrestar Las reinas? Porque a pura Voidre No se les puede Ganar a las reinas Al menos que sean Como pinches Diez Voidres No, no, no No se puede Y luego se cubran Entre las reinas Y no Pero igual Apenas viene La natural Del Cerga Así que Se encuentra Bien atrasado El Protoss Pues ya tiene La natural Bien saturada Ya viene La tercera base Oh Y va Baja Escaritos Esto está divertido Me gusta Esta era de construcción Creo que va Para la sección De replays Tenga en cuenta Que posiblemente Para el próximo año Voy a estar haciendo Temporadas De diferentes Ladders Ladders Starcap 2 Terran Ladder Starcap 2 Protoss Ladder Terran Brutwar Y Ladder De Protoss Brutwar Y cuando Yo voy a tocar El Ladder De Protoss Starcap 2 Este orden de construcción Contra ser Me gusta Se ve Muy divertido Sólido Sexo Virtual Ve nada más Exacto Y viene Yo creo que Van a venir Tempes No, viene Viene de la velocidad De las De las De las Veras Vean la diferencia Uff Vamos Se va A venir El Nines No No va Alcanzar A evitar Si 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 Que lo puede evitar Oh pero se Erró el Nidus No mames Claramente Este cabrón Ya lo ha hecho Muchas veces Claramente Sabrán Ha salido Que ya Se mete al Ladder Y está haciendo Estas chingaderas Todo el tiempo Mira Está nada más Ahí esperando Oh Y curiosamente Mátalo Uff Se viene Matando al Overseer También Está muy interesante Está Él sabe Que la opción Era el Nidus Mata A los Overseers Y lo Lo encierra Esto fue Una tortura Esto fue Una puta Tortura Pero me gustó Este orden De construcción Va directo A la sección De replays Especiales Vamos a Ponerle ahí Un nombrecito Bueno Es el Protos Protos Versus Serg Ganon Rush Slash Inmortal Slash Skytos Muy Divertido Ligas Diamante Para arriba Si Es la realidad No vas a tener El puto Micromanejo Ni el macro Game Para poderlo Llevar a cabo Si no eres mínimo Pinche diamante Así que Ahí está La sección De replays Starcap Builds Y Pros contra Serg De hecho Hay muchos Ripples De protos Tenemos ahí Terran Terran con la protos Fuerte Olim Protos A dos bases Tómano que Hay triples De todas las razas Menos de ser Solo de ser Si no hay Así que Creo que De ser No hay ninguno Así que Perfecto Shoran Gracias por este Pinche Ripley Y esperemos Más Ripley Así como Este Lo Lo Lo